44 El guion tuvo que pasar por varias reescrituras antes de estar finalizado En la versión original, los gremlins mataban al perro y cortaban la cabeza de la mamá de Billy Dejándola caer por las escaleras Estas ideas nunca se grabaron Esto porque Warner Brothers y Joe Dante crean una película orientada a la familia 45 Esta fue la última película de Edward Andrews 46 En el primer borrador del guion, Gizmo, era el que se iba a convertir en el gremlin Stripe Siendo el villano de la película Pero a Steven Spielberg no le gustaba esta idea Pues sentía que Gizmo era muy adorable Y la audiencia iba a quererlo ver en todas las etapas de la película Esto complicó el trabajo del diseñador Chris Wallace Pues solo había diseñado a Gizmo para aparecer en las primeras etapas del film 47 Después de que Lynn Peltzer clava al gremlin con el cuchillo Había un efecto que no se usó Mostrando como este intentaba sacarse el cuchillo de su cuerpo Esto fue considerado muy angustiante Y la escena se omitió Sin embargo se puede ver ligeramente el efecto en una de las tomas 48 Mr. Hanson El maestro de ciencia Originalmente moría con docenas de agujas en su rostro Sin embargo a petición de Steven Spielberg La escena fue regrabada Para que fuera solo una aguja Y en su trasero 49 Steven Spielberg Aparece a manera de cameo En la silla de ruedas Eléctrica Cuando Randall Está hablando por teléfono Durante la convención 50 La novelización explica Como el nieto de Mr. Wick Es severamente castigado por su abuelo Tras haber vendido Al Mokwai 51 Según el director Joe Dante El grandmink escapó de con Mr. Hanson Después se unió a Stripe Y los demás Para aterrorizar el pueblo Este después murió con el resto Durante la explosión Es decir No quedó vivo Como muchos Pensaban 52 En las escenas eliminadas Se ve como la señora Teagle Forzaba a la gente A venderle sus hogares Para poder así construir Un centro comercial En la novelización Ella vendía Todas las tierras A una compañía de químicos Llamada Hitots 53 Al final de la película Se puede ver como Gizmo Abre una ventana La cual expone a Stripe A la luz del sol Sin embargo Originalmente pasaba esto Y después Billy abría una segunda ventana Para eliminarlo Esta escena se editó A como la vimos Porque Spielberg Creía que Gizmo Debía de ser El héroe de la película Y no Billy Esto porque Él era responsable De la creación De Stripe Por esta ocasión es todo Nos vemos En la próxima entrega Presenta Barrage ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!